Bueno pues este fin de semana la actualidad deportiva se centra en dos localidades bajo aragonesas aquí en Alcañiz y también en Alcoriza aquí donde estamos ahora mismo en esta pista de la ciudad deportiva Santa María se va a celebrar la fase final del campeonato de España de hockey patines de categoría juvenil ocho equipos van a entrar en liza entre ellos el representante de la comunidad aragonesa que nosotros que el Alcañiz Club Patín y un poquito más lejos en este caso nos vamos hasta Alcovendas hasta la provincia de Madrid allí también el Alcañiz Club Patín con su equipo Alevín va a participar en el campeonato de España de esa categoría y del hockey hablamos ahora de ciclismo porque en Alcoriza y todo el territorio del Geoparque del Maestrazgo va a ser también cita importante para los amantes del ciclismo en este caso estamos hablando de la décima edición de la gran maestre de la cicloturista Geoparque del Maestrazgo que se celebra mañana en ese territorio la salida está prevista a partir de las 8 de la mañana desde la vía Alcorizana otra actividad deportiva importante para este fin de semana nos lleva hasta la comarca del Maestrazgo concretamente hasta la localidad de Miramel porque los amantes del ciclismo tienen la oportunidad de disfrutar del entorno del paisaje de esta comarca en la que va a ser la octava edición de la marcha ciclista de primavera de la comarca del Maestrazgo y terminamos hablando de fútbol y solamente de tercera división porque este fin de semana termina la temporada 2016-2017 en Andorra juega en el Llanzo ante el Cuarte ojalá los andorranos se marchen de tercera haciéndoles disfrutar a sus aficionados y consiguiendo una victoria tan solo desearles a todos ustedes un feliz fin de semana deportivo